Cuando estamos en un grupo de Discord, además de poder comunicarnos por voz, también lo podemos hacer compartiendo nuestras pantallas, compartiendo una cámara de vídeo. Podemos compartir cualquier archivo o fichero gráfico que no supere los 8 megas de tamaño. Podemos compartir un archivo de texto sin necesidad de ningún otro programa y lo compartimos con todo el grupo. En la cámara, con la cámara concretamente y la pantalla, pues la compartimos con todo el grupo y realmente, por si el que quiera verlo, solo tiene que, por ejemplo, en este caso, el que quiera verlo se conecta y estará viendo esto. Y con el vídeo, con la cámara de vídeo, el que la tenga, pues lo mismo. Aquí, vamos a aclarar un poquito cómo se puede enviar, por ejemplo, una captura de esta pantalla. Lo podemos enviar directamente al grupo sin necesidad de hacerle una foto con el móvil. O sin necesidad de tener, por ejemplo, otro programa como el WhatsApp activado, a donde enviaríamos, pues a ese grupo que tenemos creado, seguramente, pues el recorte que queremos hacer. Para hacer un recorte así de forma rápida, bueno, pues hay la típica herramienta de recorte, que, bueno, algunos la tenemos en el menú de inicio, pero bueno, también se puede activar pulsando la tecla Windows, la tecla mayúsculas y la tecla S. Esto nos activa las cuatro posibilidades que tenemos de hacer un recorte o hacer una foto de la pantalla o de una ventana. Aquí vamos a hacer un recorte en forma de cuadrado. Por ejemplo, vamos a hacer un recorte bien grande para que veamos lo que nos puede pasar. El recorte lo guarda en el cortapapeles y ahora solo tendríamos que irnos al Discord. Y, ¿dónde lo volcamos? Pues lo volcamos en el canal de texto. Tenemos canal de voz y canal de texto en este grupo de Keep Calm and Fly, por ejemplo. Nos ponemos aquí en general y aquí aparece el chat de este grupo. Ahora vamos a intentar, de momento intentar, que seguramente no conseguir, enviar esta foto al grupo. Esta foto que hemos creado. Le damos aquí a pegar o CTRL V. Y efectivamente nos la ha volcado. ¿Por qué? Porque la foto ocupa menos de 8 megas. Solo falta dar a intro. Y ya todo el grupo podrá ver esta foto. Es muy rápido, es muy eficaz. ¿Qué podemos hacer más? Pues, por ejemplo, si tenemos a la vista una carta de un aeropuerto, del que sea. En este caso es el de Venecia. Bueno, pues, queremos enviar esta carta o queremos enviar esta. O, en fin, la que nos interese. Por ejemplo, esta. Bueno, o simplemente el archivo. Aquí podríamos también, pues, hacer un recorte con Windows mayúsculas S. Aquí haríamos el recorte, por ejemplo, de esta carta. Bueno, imaginando, ¿eh? Esto se puede elegir, lógicamente, lo que es esto. Aquí estaría incompleto, evidentemente. Habría que hacerlo, pues, esto más pequeño. Y entonces, pues, sí. Hacer el recorte. Windows mayúsculas S. O también la herramienta de recortes, que yo la tengo ahí siempre. En la barra de tareas de Windows. Esto lo he conseguido, lógicamente, pues, buscando aquí recortes. Y entonces, digo, aquí existiría. Bueno, ahora lo voy a quitar. Entonces, no sé si lo ha desanclar o no. Supongo que sí, que lo hará. Efectivamente, me lo ha desanclar de aquí. Y para volver a anclarla, pues, escribo aquí recortes. Y le digo, anclar a inicio. Y ya la tendría ahí en inicio. Bueno, esto es muy fácil. O anclar a la barra de tareas. Y entonces, quedaría en la barra de tareas de Windows, que ahora no se está viendo. Pero ahí está. Entonces, también con Windows mayúsculas S, se llama. Y se recorta la parte que queramos recortar. O sea, aquí queremos recortar solo este trocito, pues, lo recortamos. Esto va al portapapeles, como decíamos. Y ahora, cuando vamos al Discord, en el canal de texto, aquí en este caso, en general, enviamos al grupo. Con control V, o bien con pegar. Ese recorte. Hay que darle a intro. Y ahí queda. El que hace el envío es el único que podría borrarlo. Eliminar el mensaje. ¿Vale? Esto es así. Aquí hay unos mensajes que son de otras personas. Que aquí nos sale la opción de borrarlo. Otra cosa que se puede hacer también es enviar, lógicamente, un mensaje. Por ejemplo. Vale, es que ando aquí con el teclado, que si mayúsculas, que si no. Y aquí, aquí lo envío. Y aquí hago el envío. Pues lo mismo. También lo puedo eliminar. Esto está muy bien para el chatear, sin necesidad de WhatsApp. Y enviar este archivo, por ejemplo. Este archivo de esta carta de Venecia. Yo la tengo aquí. Aquí me diría copiar. Botón derecho, copiar. Me voy al Discord. Y aquí en el canal de texto general. Pues hago lo mismo. Pegar. Entonces, como esto no me está funcionando. No sé por qué. Me iría aquí. Y entonces, sí. Le doy a Intro. Y ya he enviado esta carta. Es decir, lo que es arrastrar y mover para aquí. Bueno, pues como he conseguido tener estas dos ventanas así, una a la otra. Pues, con la tecla Windows y la flecha de desplazamiento a la derecha o a la izquierda. Las voy cambiando. Ahora sí le doy otra vez. Ahí está. Vale. Y bueno, pues en principio, eso es todo. Es decir, la posibilidad que tenemos de enviar a nuestro Discord una foto, un archivo, un mensaje. Bueno, pues, aquí hay una serie de mensajes que no son listas. Pero bueno, como acabo de enviar esta carta, pues también la puedo eliminar de aquí. Y listo. Estas son las opciones del Discord. No necesito ningún otro programa para hacer todas estas clases, estas operaciones. Vale. Gracias.